Las confrontaciones, el empantanamiento y la violencia nos paralizan. Ecuador no resiste más. El diálogo y la búsqueda de acuerdos son las alternativas. Desde octubre de 2019, trabajamos en mesas temáticas plurales para construir un país incluyente y democrático. Nuestra labor es permanente, nuestra misión es diaria. Somos Diálogos Nacionales. ¿Sabías que en el Ecuador, más de 4.000 personas están trabajando en propuestas para salir de la crisis? 365 días de diálogos nacionales acercándonos a la gente del país en cinco mesas temáticas. 1. Educación. Propuestas para mejorar la calidad y el acceso a la educación superior. 2. Seguridad social. Propuesta de ley para una mejor conformación del Consejo Directivo del IES. 3. Economía. Propuesta de reforma laboral para los jóvenes. 4. Interculturalidad. Propuesta de enfoque intercultural en salud, justicia y educación, en el marco de un Plan Nacional contra el Racismo. 5. Desnutrición crónica infantil. Diseño de una política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. 79 encuentros y reuniones, de los cuales 14 fueron presenciales. 19 foros virtuales. Miles de horas de diálogo con 836 participantes presenciales y 4.279 virtuales. Los diálogos nacionales crean confianza entre múltiples sectores y actores y promueven acuerdos en Academia, autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, sectores públicos y privados, lideresas y líderes comunitarios, sindicatos, trabajadores, jóvenes, pueblos y nacionalidades, sectores productivos. Un año de acuerdos para encontrar soluciones a los diversos problemas del país. Visita www.dialogosnacionales.es y únete a nuestro chat informativo Hoy es el diálogo, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.